¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de las primeras impresiones de la nueva máscara de pestañas de Arabella, que es la Doble Efecto, que tiene un paso de alargamiento y un paso de volumen. Así que la vamos a estar probando por primera vez y yo les voy a decir la verdad de todas las cosas, lo que yo siento y lo que vi. Y bueno, pues vamos a comenzar y espero que les guste. Bueno, pues ahorita ya tengo casi todo mi maquillaje terminado. Lo único que me falta es aplicar la máscara de pestañas y el iluminador. Y aquí tengo la máscara de pestañas que es la de Amouret de la línea Tattoo Mac Maker, que dice que es doble efecto. Yo ya les había explicado un poco, se supone que hay un pincel solamente, pero hay dos maneras de utilizarlo. Así, que es como para alargar y ya con el cúmulo de todo el producto para dar volumen. Este formato de máscara de pestañas me había dado mucho éxito en el caso de la máscara de pestañas de Natura. Pero pues ahora vamos a ver qué tal funciona. Yo ya tengo mis pestañas enchinadas previamente para ver como si baja el rizo o si lo mantiene y todo eso. Entonces pues vamos a comenzar. Pues la verdad es que yo no estoy notando absolutamente nada. O sea, solamente me está dando como un poquito de color, pero no estoy notando que la alargue ni que nada, nada. Solo como que medio me la separó y ya. No hay nada más de eso. Bueno, voy a esperar a que se seque la primer capa y regreso con la silla. Y bueno chicas, pues ya aquí apliqué dos capas y aquí no he aplicado nada. Tengo dos capas en las pestañas superiores y una en las pestañas inferiores y aquí una y nada. Lo que les puedo decir mientras me pongo el rímel en el otro ojo es que ya con el segundo cepillo, o sea, cuando no tiene nada como dosificado del producto, sí le da más como grosor, o sea, más intensidad más bien, más intensidad. No es que te dé realmente volumen, te dé intensidad, pero aún así yo sigo sin sentir absolutamente nada de largo, o sea, no las alarga. Y pues ya, o sea, si se dan cuenta ahí ya se ve más o menos que tengo pestañas, pero es todo. Además el olor no me gusta nada, nada. Bueno, pues ya con la segunda capa sentí un poquito que como que las levantó, entonces al menos no hace que se vean más largas, pero no baja el rizo. Yo para el diario la utilizaría porque tampoco fue una máscara de pestañas que me costara mucho y otro problema que tengo últimamente con las máscaras de pestañas es que realmente no me dan grosor o volumen en el cuerpo de las pestañas. Entonces esa es una cosa que yo sí utilizaría. Quizás no sería como la primer máscara que utilizaría. Yo utilizaría primero alguna que me ayude más a alargar y posteriormente utilizaría esta solamente como para dar grosor y como para dar más vista de grosor si al cuerpo de las pestañas, pero nada más. Cosas buenas, pues que no te baja el rizo. Yo creo que eso ya es bastante porque... Pues sí, es una ventaja muy grande. Y el hecho de que sea prueba de agua no lo sé. No lo creo porque no lo dice en el empaque. Y bueno, muñecas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Yo no tuve ninguna intención de agredir a nadie, nada más de contar mi experiencia y lo que yo realmente siento. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, aquí abajito lo respondo en la caja de comentarios. Les voy a dejar en pantalla y en la caja de descripción del video los links a mis redes sociales por si es que quieren ir a seguirme. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Mua, bye.